hola amigos que tal yo soy el trader carlos mora y es el segundo vídeo de la serie como desarrollar provedores internacionales entonces mira ese vídeo con mucha atención y si tú todavía no está inscrito en este canal haga lo ahora es muy sencillo acá abajo clic en la campanita también y todos los jueves tú vas a recibir un vídeo nuevo para te ayudar a hacer mejores negócios internacionales o que acompaña el vídeo hola amigos entonces vamos empezar este vídeo te voy a dar 5 sugerencias para que tú puedas hacer buenos eventos internacionales hacer viajes muy buenas ok primero es donde ir procure elegir férias especializadas férias multisetoriales no son buenas porque tú pierdes mucho tiempo con gente que no no sabe hay que buscar entonces por ejemplo tú trabajas con ferias textiles la mayor feria de tejidos del mundo queda en shanghai la shanghai tax fair es muy buena y ahí tú vas seguro encontrar lo que tú buscas ahora si tú trabajas en otros sectores hay que pensar dónde hay la feria que yo tengo como buscar los productos que yo quiero entonces ahí es la cosa ferias que tiene de todo tú pierdes tiempo tú vas a hacer turismo no cuidado con eso segunda sugerencia no cuando ir procure tener anticipación de por lo menos un año haga una planificación para ir visitar una feria un año antes porque así tú puedes comprar boletos aéreo más baratos tú puedes hacer contacto con quien va a estar en esta feria con anticipación entonces es muy importante que tú vayas tengas tiempo para hacer eso ok un año antes mínimo no tercera sugerencia con quien ir a esta feria no entonces sería interesante que tú vayas a esta feria con alguien que ya conozca un trader un broker como por ejemplo nosotros de acelerar export acompañamos algunas misiones internacionales y como nosotros ya conocemos ferias en varios continentes eso es interesante pero tú puedes conseguir otra gente o alguien local que te pueda llevar no eso te facilita cuarta sugerencia como participar el como tiene que ver con la logística que logística en qué hotel tú vas a quedar cuánto tú vas a pagar por el boleto aéreo entonces tú tienes anticipación tú puedes pagar menos por ejemplo tú vas a china tú puedes pagar más o menos mil dólares por un boleto hasta china con un año antes ahora si tú deja para un mes dos meses antes dos mil tres mil dólares no entonces cuidado procure que dan hoteles que las ferias orientan son baratos por ejemplo en china tú paga más o menos 80 dólares es muy interesante y procure ayuda de gente que conoce tú vas a ganar tiempo no quinta dica cuánto tú quieres ganar con ese viaje es muy importante tener un objetivo tú quieres buscar proveedores para te dar qué facturación tenga un objetivo que tú vas a buscar y qué producto tú vas a buscar y cuánto tú vas a comprar y además cuánto tú pretendes invertir en el proceso de logística o sea de este viaje alrededor de tres cuatro mil dólares es posible por ejemplo ir a china visitar la canton fair que una excelente feria entonces el video de hoy fueron estas cinco dicas continúe asistiendo y la próxima semana el tercer video de la serie como desarrollar proveedores internacionales saludos a todos chau